¡Bravo, Eva! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! ¡Soltá el zoológico! ¡No, no! ¡Te da una vuelta! ¿Cómo es, por Dios? Esas dos frases que... ¡Ay, Dios! ¡Ay, yo se lo digo a mi bebé! ¡Ay, me lo como! ¡Qué mimoso! ¡Ay, qué mimoso! ¡Comételo todo ahora, señores! No, el programa, quiero que te lo lastres. El programa completo, impresionante. Me gusta como lo dice Reina. Me encanta. A ver si lo Reina... ¡Ay, qué mimoso! ¡Me lo como! ¡No, Reina! ¡Se lo debe decir al pelado! ¡Me lo como! No, vos no podés decir tal grosería siempre. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Y porque queda mal. Perdón, no estás saliendo con el pelado. Obvio, pero... ¿Y qué dije? ¿Se prendió al pelado? Es como que yo diga. Me puse... Se prendió a Coqui. Se prendió a Laurita. Se prendió a... Comigo, el amor. Suena mal. ¡Qué mimoso! ¡Me lo como! ¡Ay, mi mollo el pelado! ¡Ay, mi mollo el pelado! ¡Se prendió el pelado! ¡Qué coja! ¡Ay, mi pelado! ¿Cómo anda? ¿Y cómo lo dice? ¿A ver, Graciela? Graciela se prendió al pelado también. ¡Ah, no! No, no, no. Pensé que le quería robar el novio a Reina. No, perdón. ¿Cómo voy a hacer eso con una colega? No, de ninguna manera. ¡Ay, me lo como! ¡Qué mimoso! ¿A quién se lo dirías, por ejemplo? Y yo se lo puedo decir a alguien. ¿A quién? A ver. A alguien que se lo voy a dedicar ahora mismo. A ver. ¡Ay, qué mimoso! ¡Me lo como! ¡Eso! ¡Me encantó! Te digo, Minones, que tenemos el curado. Y Carmen Barbiri se lo va a dedicar al señor Santiago Bal, que quiero decirle que la última foto que vi, un señor tirado en la cama, que me mostró ella. Le digo, ¿qué tal tu marido? Está bárbaro, me dice. Me muestra en la cama, tirado con un pijama de jirafa que se lo había comprado en los Estudios Universal en Orlando, ¿viste? Lo que venden los... Señores, y le va... Dedíquele, sí, dedíquele. Después se lo voy a mostrar. ¿Quiere mostrarlo en cámara? Sí, me muero. Como la gente muestra fotos de celular, ¿puedo mostrarlo yo? Lo matamos a Santiago con una panza en la cama. Dígame bien, por favor, ¿cómo es? ¿A Santiago cómo es? ¿Me lo como? ¿Cómo es? ¡Ay, qué mimoso! ¡Yo me lo como! Bueno, lo tengo que decir. Yo a Santiago, 24 años que estamos juntos. ¡Ay, qué mimoso! ¡Me lo como! ¡Rápido! Porque hace 24 años. ¡Ay, qué mimoso! ¡Ay, qué mimoso! ¡Me lo como! ¡Ya está! Es perfecto, está bien. Bueno, señores, ¿cuánto falta para que se vaya a Alemania? Tres semanas, más o menos. ¿Y dos semanas se va? Tres y tres, ¿no era? Tres y tres, perfecto. Tres y tres. Bueno, ¿habló con Martín? ¿Está expectante para verla? Sí, tiene muchas ganas. Nos engaña mucho. ¿Y vos también? Sí, me lo como cuando lo vea. ¡Ay, yo! Y si querés comerlo antes, bebé. No, 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 lo que quiero decir es que si querés ser antes no va a poder porque la producción me dice que no, que nada. ¿Se querés comerlo antes? No, no, por eso, eso no. Dije, no, no, si querés comerlo antes. Pero perfecto. Conté lo del caño, que se viene. Se viene el caño y te dijo, venite para Alemania, olvidate. ¡Vente! Yo te digo, el caño está llegando. Señores, bienvenido caño, artista exclusivo del 13. Caño está siempre con nosotros. Yo no me lo como. No, por eso no. Señores, pero vos te vas, pasa el caño y te la tomás. Que se vaya, Paddy es una cosa. Te va vos, ¿sabés qué? Cerramos el aeropuerto, no salís. Nada, nada. Paddy la llevamos nosotros a tu aeropuerto. A vos ni te sacamos, olvidate. Me parece que me voy antes del caño. Señores, bueno, va a bailar, atención. Cerrá la puerta. Se viene Evangelina Anderson, se viene Facundo Masay. Atención, estamos esperando ansiosamente a la mesiza Jope. Señores, atención, se viene con la música de Ricky Martin en esta gala del pop latino. Se viene Evangelina Anderson, Facundo Masay, música maestro. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vuelvemos! Entré, sola en un bar, sentí el embrujo de su mirar, y fui cayendo en su trampa de amor, la mentira en su juego. Y en un rincón, caímos juntos en un rinco de pasión, y al tocar su piel, sentí el calor. Yo puse el deseo, ella puso el control. She bangs, she bangs, she bangs, ay mira, she moves, she moves, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, esa mujer me va a matar. She bangs, she bangs, la dama de viaje, she moves, she moves, jugar conmigo es su placer, porque ella es toda la mujer, esa mujer me atrapó, no pude escapar, entre tordura y sensualidad. Sus labios muerden cuando van a besar, ella es fruta, lo diría. Y me hundo más, sigo perdido en un desierto irreal, quiero calmar mi ser, de su boca beber, sentirme su dueño tan solo una vez. She bangs, she bangs, ay mira, she moves, she moves, me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar, esa mujer me va a matar. She bangs, she bangs, a dama de viaje, she moves, she moves, me enloquece cuando baila, camina, jugar conmigo es su placer, porque ella es toda la mujer, es ser una mujer. ¡Bravo! Impresionante, señores, coreografías. Increíble, Marcelo. Me quiero, me lo, ¿sabes cómo me lo como? ¡Señor!